Dos jornadas de charlas online de medicina alternativa, totalmente gratuitas que contarán con diversos expositores, se vivirán. Este sábado 26 y domingo 27 de junio, la actividad la han preparado durante varias semanas, por lo cual, esperando una gran participación de la comunidad. Debido a la pandemia, no se puede desarrollar de manera presencial, por esto, todos podrán ser parte de este encuentro desde la comodidad de su casa. Fue la creadora y organizadora del encuentro, Tatiana Bobadilla, quien habló más de esta actividad. Las vengo a invitar a un encuentro online de medicina alternativa que vamos a hacer el día sábado 26 y el domingo 27. Y en la página de Facebook, tú encuentras todo el programa para los dos días, diferentes tipos de talleres y charlas que vamos a entregar, totalmente gratuito. En la página de Facebook, encuentro online de medicina natural. Las dejo invitadas para que conozcan, para que sepan un poco más qué son las terapias alternativas, en qué consiste y en qué nos pueden ayudar en estos momentos que estamos atravesando. El día sábado la actividad se inicia a las 16 horas y contará con seis charlas, mientras que el domingo todo parte a las 15 horas, donde también se llevarán a cabo seis bloques. Fue Joby, se perde solo y quien habló más de este encuentro. Los quiero dejar cordialmente invitados para este fin de semana para que compartan con nosotros temas interesantes para todos, tales como energía femenina, tarot madre paz, terapia floral, cómo manejar el estrés, nuestras creencias y limitaciones. También vamos a tener temas relacionados con constelaciones familiares, tarot y glándula pineal, el poder del color, el origen emocional de las enfermedades y mudras sanadores. No se lo pueden perder a través de Facebook Live. Hay que destacar que durante la actividad se desarrolló un espacio para el Reiki. A distancia fue Bernadita Buenante, reikista y organizadora de esta actividad, quien habló más al respecto. Quiero invitarlos para este sábado 26 a las 6 de la tarde a recibir la amorosa energía del Reiki, que nos ayuda a encontrar el bienestar físico, emocional y espiritual. Los estaremos esperando. Dos jornadas de diversas intervenciones que tendrán a varios expositores entregando sus conocimientos a quienes se conecten a las redes sociales de esta actividad. En el Facebook Encuentro Online de Medicinas Alternativas.